Música Hola comiqueros, hoy les voy a enseñar lo que traje de la Comic Con Comencemos con la ropa Miren, traje esta gorra de Superman Que la verdad es que estaba muy bien Y bueno, no estaba muy cara, son de Xperma Ahí se llama la marca También traje algunas camisas Como por ejemplo esta de Superman Que vendría a ser algo clásico, ¿no? Estaba buscando la de Kingdom Con, pero no la encontré, así que me decidí por esta Es un buen detalle que tenga la S atrás Está bastante bonita También traje la clásica de Poser, la de Batman O sea, de... ¿has leído un cómic de Batman? No, pero me li todas las de Nolan Algo así Y de unos de mis superiores favoritos Aquí está, flecha verde Año 1 Sí, casi no tengo nada de flecha verde Lo cual es curioso porque es una de mis superiores favoritos Pero no es tan famoso aquí Bueno, con eso tenemos la ropa Y bueno, ¿qué sería de un evento de cómics sin cómics? Así que... Bueno, también compré algunos, ¿no? Primero veremos esto En realidad este me lo regalaron Pero está muy bien La verdad es que... Sé que Edward no fue de mis eventos favoritos Pero... Bueno, tampoco me gustó mucho Marvel Zombies, así que... Pero bueno, acabo yo regalado, no se revisen las ciencias, ¿no? Es una historia interesante Quizás me anime a comprar los demás Tenemos, por supuesto Green Arrow Que por fin se publica en Latinoamérica Nunca se había publicado No sé en cuánto he sufrido por encontrar un cómic de Green Arrow En este caso es el de Revirt Que me está gustando bastante esta saga Creo que van muy atrasados aquí en México, ¿no? También compré manga, ¿cómo no puede faltar? Aljun Nidiski Es una de esas mangas que tienen una buena adaptación en película Al filo del mañana, pero nadie lo nota Es bastante bueno, este manga Aquí tenemos una Rolly Es el mismo dibujante de Death Note, así que... Es muy buena calidad de dibujo Por supuesto tenemos el volumen 2 Que es el que vendría a dar fin a la historia, ¿no? Obviamente no se los voy a espolear Es un buen manga Yo originalmente leí la novela Es bastante bueno Y esta es el Sketchbook Aquí vienen todos los dibujantes que asistieron a la mole Lamentablemente no conseguí todos los autógrafos Ya que algunos no estaban disponibles O no estaban... O no los encontré La verdad no sé muy bien qué pasó Pero bueno, tengo este Aquí fue el primero que obtuve Aquí no hay nada Esas páginas son bastante tristes Son como cuatro páginas sin ningún otro Bueno Aquí está este Es una dibujante Fueron bastante amables los dibujantes No es que nada De hecho había más dibujantes mujeres Que hombres en ese evento Y la verdad es que eran muy accesibles Y pedías foto Y paraban Se paraban con bastante emoción Para tomarte foto con ellos Sí De hecho los hombres son los que se posieron Un poco más exquisitos Este como me dolió Yo estaba en la fila Y lo empezaron a entrevistar Y lo perdí Este es un dibujante Creo que era argentino Son muy buenos dibujos La mayoría Aquí tengo otro Este Por poco así no va Sí Raven Sí Raven Inc Bastante amable Y bueno Fue un gran evento La Molly fue un muy buen evento Hicimos un poco más de dibujos Las dibujantes Monitos bonitos Se llama el artista La artista más bien Igual muy buena onda David Nix También él fue bastante buena onda No estoy diciendo que los dibujantes Son veces malos Pero Bueno Como les digo Las dibujantes Fueron las que mejor se portaron También Andy Park Él fue muy accesible Y eso que ni habla español Y bueno Aquí está el plato fuerte La máscara de BD Vendetta Con la novela Obviamente El que me diga que es Anonymous Le parte el alma En serio Vi que estaban rifando Unas parecidas de Batman y Deathstroke De hecho Yo las vi Y bueno Esta me salió bastante barata Estaba a mitad de precio Solo porque la cara está Un poco maltratada O sea Pues Fue toda una ganga En serio Había bastantes Había por escoger Esta de BD Vendetta Esta de BD Vendetta Esta de BD Vendetta El caballero No se regresa Esta un poco más cara Esa Por el evento Obviamente Y la de Deathstroke Y finalmente Me decidí por esta Porque bueno No se ve tan seguido Esta novela Por ahí Novela gráfica Y bueno Todas las demás Obviamente Están en todos lados Y bueno En realidad Nunca me puedo salir A fondo Esto Lo cual es Una auténtica pena En serio Si ven alguien Que dice Que esa es la máscara De Anonymous Por favor Muéstrenle esto Por favor No saben Cuanta gente Me ha dicho eso Y eso En serio Eso me enoja Porque que no conozcan Un cómic Tan bueno Como este Que por cierto A los mundos No les gusta Eso que lo escribió Pero bueno Es Alan Murcia No se espera Es de su carácter normal No me gusta Y bueno Aquí está Todo lo que traje Y bueno Fue un gran evento La Molly Fue un muy buen evento Toda la gente Estaba súper dispuesta A convivir Las cosplayers Las dibujantes Los dibujantes también Bueno Algunos En general Fue una muy buena vibra Ese día Nadie se daba así Mucha importancia También me voy a estar pasando Por la TNT Que viene Intenté ir A la Anterior TNT Pero No me salieron los planes Pero voy a hacer todo lo posible Por ir a esta TNT No Obviamente Es como visitante Por ahí Bueno Eso fue todo por ahora Comiceros Denle like Y suscribanse Si el video les gustó Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!